Aunque salió perdedor en el combate Ante Floyd Mayweather Jr. Saúl El Canelo Álvarez Donde si noqueó fue en México Y a la teleaudiencia No ganó sobre el ring Pero a Saúl El Canelo Álvarez Lo vieron más de 40 millones de mexicanos En la televisión abierta de ese país La audiencia fue uno de los tantos récords Que batió este combate Específicamente México Sumó 41 puntos de rating 10 más de los que tuvieron Juan Manuel Dinamita Márquez y Manny Pacquiao En su tercer combate en noviembre de 2011 Y que había sido el récord de audiencia para México Con más de 33 millones de televidentes Pero saquemos cuenta El combate de Canelo tuvo 41 O sea 8 millones más de mexicanos Vieron este combate De acuerdo con la promotora Golden Boy Cerca de 8 de cada 10 casas en México Sintonizaron el duelo a través de Canal 5 Lo que generó el rating de 41.5 Del que le hablábamos Y lo que generó que alrededor de 49 millones De televidentes vieran la pelea De acuerdo al informe de Golden Boy En 5.9 millones de casas Se vio el duelo entre el mexicano y el estadounidense Que rompió récord de recaudación Por venta de boletos Pago por eventos Circuitos cerrados Salas de cines Países a los que llegó Y venta de mercancía oficial Entre otras El pico de la transmisión de Canal 5 Fue de 42 puntos Y el promedio de televidentes Que sintonizó toda la cartelera Desde las 8 y 30 Hasta las 12 y 30 de la noche Fue de 30 millones de personas Así que amigos del Canal de Boxeo A Saúl El Canelo Álvarez Le fue mal en Las Vegas Pero muy bien En cuanto a niveles de audiencia en México Donde lo consideran un ídolo A pesar de su revés Ante Floyd Mayweather Jr. Donde lo consideran un ídolo